¿Qué tal amigos de Moda 15? Nos encontramos aquí en Santa Ana, California En las fiestas patrias Ahorita mismo en septiembre saliendo del teatro Donde se presentó la película La tragedia del vaquero ¿Y qué creen? Nos encontramos ahora mismo aquí con los Yonix Que acaban de cantar y que están muy motivados Para mandar un saludo a todos los que nos vengan ¿Qué tal muchachos? Saludos para la Moda 15 De parte de la mujer de la generación de Yoni Bruno Aibar de Sacapurco Guerrero ¡Ánimo! ¡Mola 15! ¿Cómo se ha hecho los grupos de mayores ahí en este momento? Fíjate que desgraciadamente Qué bueno que me das la oportunidad de aclarar esto Los Yoni hace como uno, aproximadamente Dos años que el grupo ya Cada quien se agarró su rumbo Zampacón no ha acusado Un servidor de ustedes, Yoni Aibar Yoni Aibar que es Yoni Por eso le pusimos a la selección Por mi hermano que nos va a la aturía El que nos limpiaba el camino, el cual que nos llevó a lugares Donde nunca más podíamos nosotros imaginarnos Nosotros somos la nueva generación Somos la nueva generación Y él es Zamacona Inclusive él anda grabando duragense Nosotros todavía tenemos la esencia musical De lo que es lo romántico Seguimos con eso La nueva generación con mi hijo Nuevos valores René Guzmán Gustavo Ruperto Tomás Que son gente que creen en este proyecto Y ojalá que la gente Que pues Mucha gente no sabe Como te digo Que el grupo Hay dos grupos La nueva generación Que somos nosotros Y pues de antemano Queremos agradecer Por medio Por medio De De Javier De Moda 15 Pues el apoyo Que nos dan Nos están dando Aquí en Los Ángeles de California Especialmente Lo que es aquí Santana Muchachos Para la gente Que nos está escuchando Y que tiene dudas Porque eso es muy importante Estamos hablando Que La gente entiende Que Zamacona Es el dueño Digamos De los Yonix Pero no es así No Es como te decía A los Yonix Le pusieron Yonix Por respeto Por el liderazgo De mi hermano Yonix El que tocaba la batería Zamacona No se llama Yonix Ninguno de ellos Se llama Yonix Él es José Manuel Zamacona Con mucho respeto Era la primera voz Una voz Pues una de las mejores voces El grupo era Hace 30 años Pero tú sabes Todo por si vez se acaba Él anda por su lado Nosotros andamos por nuestro lado Anda Yonix Mi hermano Un servidor tuyo Que Que pues yo Yo nací Crecí Me desarrollé en los Yonix El grupo Cuando se desintegró Ruperto Que fue baterista También de Zamacona Pero Ya nos los mandaron Para acá Está con nosotros Gracias a Dios Está Santi Moreno Requinto original De los Yonix También Y yo creo que También pues nosotros Tenemos derecho Porque también Nosotros sufrimos Igual que Que todos Los Yonix Los Yonix